Continuamos con más información de la revista para hablar de estas mesas técnicas instaladas entre la Gobernación y el Ministerio de Salud para la implementación del SUS. Escuchemos cuáles son los avances en cuanto a negociaciones. Las mesas técnicas que analiza el Convenio Interinstitucional del Seguro de Salud tienen un avance sólo en el tema jurídico. Así lo informa el Secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda. Estamos avanzando y vamos a arribar a un convenio sí o sí donde se respeten cada una de las competencias de las diferentes instituciones. Sin embargo, no hay avances en los temas administrativos como la contratación de los recursos humanos y la prestación de servicios con respecto al financiamiento. En caso de que no lleguemos a un acuerdo, esas prestaciones seguirían siendo cobradas porque la Gobernación, por tener que pagar recursos humanos, no puede pagar gratuidad en sus atenciones. Estamos hablando del mismo presupuesto que tienen los hospitales, que son 390 millones de bolivianos, más un promedio de unos 50 a 60 millones más que son los medicamentos reactivos y sumos para la población nueva que excedería al seguro. Según la autoridad departamental, si se llega a la firma del convenio, el seguro único de salud se estaría aplicando en los hospitales de tercer nivel de Santa Cruz a partir del primero de junio.